¿Es intro directo, güey? No, es intro, güey. Ah, el tríncipe. No, 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 es directo. Ey, Chuy. Ey, dos, sí, sí, dos, dos, ey. Dos, 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 probando dos, dos, ey. Ey, tenemos dos minutos, güey. De volada, Chuy. Ey, dos. Compare. Dos, ey, dos. Le puedes subir al acordeón. Ey, dale al... A la guitarra. El acordeón un poquito para abajo. Dale, tú, chiquitín. Dale, chiquitín. Bueno, ahí está. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerden los labios pa' poder ser fuerte. Cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor, así que suérete. Ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor porque no quiere perderte. Pero me va, tú por él no lloras más. Hoy voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. A mí ya era solo ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Y si ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la vara. Y nos subimos a cantar la tuza hasta que todos se vayan. Esta noche voy a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo y mierda es él y no soy yo. Esta noche voy a cumplir con mi misión. Que me despediré y me haga feliz, el sueño que será la realidad. ¿Quién será? De pronto puede aparecer. Podría estar enfrente de mí, yo lo quiero conocer. ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú. Veremos que quise el corazón, sé que no se puede equivocar. ¿Acaso eres tú o tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú. No tiene que ser decepción. Yo solo me quiero enamorar. ¿Acaso eres tú? Ya lo tienes, Inge. Una más. Otra mitad. Otra mitad. Otra mitad. Otra mitad. Ojalá, dálemosle los rolitos. Tienes ganada mi voluntad, tu músico, tal para cual siempre va la vida Si tú no estás, te quiero tanto que a su roce de tus labios llegue a provocar Ah, sentimientos, ahora mi nave es el reflejo de tu alma Ah, sentimientos, son los momentos, los detalles que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Dame un poquito de acordeón, aquí por favor, dije Música 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 ¿Lo tienes Inge? Música 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 Gracias. ¿Ok? Ok, sí, bueno, tres, bien. Ok, sí, bueno, tres, ey, bien. Ya sabes que yo hablo más jotinguis, compadre. De esta pele. Yo hablo así, güey, chiquitinguis. Antes hablaba así, güey, pero luego me salió un pólipos y me regañaron. Me dijeron que ahora hable así, güey. ¿Te acuerdas, compadre? Un año completo me aventé, güey, y tenía dos pólipos. Ya, ya, gracias a Dios que me los pilaran. Señores, estamos en la transmisión de práctica. De Soundcheck. Entonces, vamos ya para las páginas de Sagar. Tanto en Instagram, en Facebook y YouTube. ¡Hállense para allá! ¡Hállense para allá! ¡Hállense para allá! ¡Hállense para allá! muchas gracias todos los invitados ya saben que siempre son bienvenidos no dejamos de ser un programa en vivo entonces si tiene algo que comentar con su compañero con su acompañante si lo puedo hacer de una manera discreta platicando en voz baja sería espectacular para mi para la producción, muchísimas gracias evítenos la manera evítenos la pena de sacarlo a chingar a su madre, por favor